El grito, no sé si Millarón ha conseguido video de eso, o alguna foto de lo que está pasando con los vendedores de macarillas. Parece ser que dicen, según la nota de prensa, que, déjame ver si la encuentro. Ah, ok, gracias por ponerme una imagen de fondo. Entonces, según la nota de prensa de los, oigan, ¿cómo que se llama? ASONAVEMA, Asociación Nacional de Vendedores de Macarillas de la República Dominicana. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Según la asociación, ASONAVEMA RD, ASONAVEMA RD, Jorge Luis se ríe. Es una que no existe, es una que hay, ahora hay hasta de asociaciones de vendedores de cilantro, de cilantro. Sí. Atención, pueblo, dice así, ASONAVEMA. A los vendedores de macarillas de la Asociación Nacional de Vendedores de Macarillas de la República Dominicana, oye, dijo dos veces en la República Dominicana, la misma nota. ASONAVEMA, están preparados para una marcha del Parque Enrique María de Hostos, del Palacio Nacional, en demanda que el gobierno compre sus mascarillas a un precio razonable y evitar la quiebra de los comerciantes. La marcha está convocada para mañana a las 5 am, perdón, perdón, viene, para mañana viernes 5 a las 10 de la mañana, favor de evitar consecuencias que esto puede proporcionar. Se despide, cordialmente, José Marte Peguero, presidente de ASONAVEMA. Señores, señores, no se me vuelve a hacer esto. Mi pregunta es, antes de la pandemia, la crisis estaba, yo pregunto, que el gobierno está comprando, parece, mascarillas, y la están vendiendo a un precio cómodo, asequible. ¿Que no te la están vendiendo tan cara? ¿Que le importa eso? Porque ellos la venden, un ejemplo. ¿Que importa eso? Neto, pero que ellos la venden a un precio un poquito elevado, que es lo que se puede buscar su comida y a través de eso. Otra cosa ya sé. Pero, ajá, porque si no hay que pagar. ¿Qué va a vender? Oye, ese señor, que es una asociación de mascarillas. ¿Eh? ¿Qué va a vender? ¿Chis, Neto, en la alimentación? Ey, pero tú dime algo, flaco. Oye, una... No, porque el flaco ya le compró. No, no, no. A eso, qué sé yo, ahorita... Oye. Ahorita se enhuelga ellos por eso, y se retiran. No vamos a trabajar más, hasta que el gobierno no nos cumpla, y vamos a quemar goma. Pero, tú ves, por eso, ves, que José Julio dice, lo que más está vendiendo a la mascarilla, y entonces el gobierno se le está por coger el precio, ¿tú sabes? ¿Cuánto tú dices, flaco, por esa? Telenor y a todos sus empleados los votan de mascarilla. Eso es cierto. Telenor y a todos sus empleados los votan de mascarilla. Eso es muy importante, muy importante. Pero, ese es el problema, que Telenor compra mascarilla a los empleados. Fulano compra mascarilla, y entonces, a Zonavema, se quilla, porque ya la mayoría de empresas compran su mascarilla y farmacia y lo ponen a un precio más barato. ¿Qué tiempo tiene Asobemba? Ellos tienen desfundado... ¿Cómo es Asobemba? Azonavema. Azonavema, oye. Tienen desfundado un promedio de tres... ¿Tienen tres meses? ¿Está bien? ¿Por eso? Es que es por la pandemia y no existían. Tres meses tiene el presidente. Una pregunta, ¿él le pide un requisito? ¿Cuántas mascarillas venden? ¿Cuántas mascarillas venden? Están pagando impuestos, bella. Pagan impuestos. Ayer se están registrados, bella. Se llama José... José Marte Peguero. Presidente... De Azonavema. Neto, 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 no le hace caso. No. Pero neto, 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 neto es injusto con los chiriperos. No me hables de eso. Neto es injusto con los chiriperos. ¿Qué es eso? Aquí todo es una asociación. Neto, tú estás siendo injusto con los chiriperos, neto. Ellos están buscando jucheles, neto, ahí en la calle. Si hay uno solo, que se queja, está bien. Ah, no, hay que tener una duda de este pajaco de libertad. Pero que si hay uno solo, no le hacen caso, neto. No, que se queje, ahí hasta que le hagan caso. Pero que haja... Por eso es la asociación. No me hables, no me gustó eso. Vamos a quitarle de motorista. No me gustó. ¿Qué puede pasar, neto? Que ahorita Gonzalo viene y lo apoya a ellos y le da la mascarilla financiada. Eh, 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 eh. Yeah. Eh.